Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Si hablamos del género musical urbano, el cantante y productor J Balvin se encuentra sin duda como uno de los máximos líderes. Su influencia y alcance trasciende las barreras culturales. El embajador global del reggaetón. Es ganador de cuatro Latin Grammy y cuenta con una legión de fans a nivel global. Su nuevo sencillo Tu Veneno llega luego del estreno de Magi, canción que fue lanzada el pasado mes de febrero. Nueva música en tu radio. Te presenta lo último de J Balvin, Tu Veneno. Seguimos descubriendo nuevas versiones del último disco de CNCO, Deja Vu, El Amor de mi Vida. Es uno de los éxitos de Ricky Martin. Lanzado en 1992, el cantante, actor y productor puertorriqueño fue quien le dio vida a CNCO, apadrinando esta agrupación desde sus comienzos. Con el estilo único de esta boy band, El Amor de mi Vida llega a nuestros oídos con esta nueva versión, al estilo CNCO. Quiero ser el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida. Y ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz, porque ahora sé. Quiero ser el amor, el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida. No te olvida. Miranda, el grupo ícono del pop, está cumpliendo 20 años de historia y qué mejor que iniciar los festejos que lanzando nueva música. Alejandro Sergi y Juliana Gatas nos presentan una canción 100% Miranda y al mismo tiempo con un sonido bien diferente respecto de sus singles anteriores. Según Alejandro Sergi, el músico modificó su voz para hacerla sonar como un bajo de sintetizador y con eso hizo un riff que terminó siendo la columna vertebral de esta canción. Junto al productor Cachorro López, trabajaron en esta canción que ahora te presentamos. Como anticipo de su próximo álbum, Souvenir, que saldrá el 23 de abril, esto es lo nuevo de Miranda, por amar al amor. Por amarte me perdí y me he convertido en tu sirviente, por amarte descubrí que mi corazón también me miente. La mega estrella mundial ganadora del Grammy Justin Bieber lanza su sexto álbum de estudio, Justice. Este nuevo disco incluye Holly junto a Chains the Rapper, Lonely con Benny Blanco, Anyone y Hold On. Canciones que disfrutas en toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica. Este lanzamiento llega acompañado de una nueva canción y video con Gibeon y Daniel Cesar. Aquí llega lo nuevo de Justin Bieber, Beaches. Te presentamos la primera Sociedad Brasileña de Pedro Carlos. El puertorriqueño llegada con un nuevo trabajo titulado Todo Bien, en colaboración con Natty Hoots, un grupo de reggae originario de Brasilia. Desde el éxito Calma, el artista ha dicho que tiene un dúo con Pablo Vittar listo para ser estrenado, pero la música al parecer esperará un poco más para ver la luz. El último álbum de Capó fue publicado el año pasado, Moon Night, y recibió el premio a Mejor Disco Latinoamericano de Latin Pop Brasil. Llega el podcast de Radio Disney, Todo Bien, lo nuevo de Natty Hoots y Pedro Capó. La música al El amor en los tiempos del perreo es el tercer disco de estudio de la agrupación Piso 21. Canciones como Más de una junto a Maluma, Mami con Black Eyed Peas forman parte de este trabajo. Tan bonita es el nuevo sencillo que llega para acompañar el lanzamiento y la celebración de este disco. Nueva música en tu radio te presenta lo nuevo de Piso 21. Tan bonita. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón. Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico como. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón. Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola. Sam Smith lanza el íntimo Love Goes Live at A.B. Road Studios, un set de 13 pistas que incluye nuevas interpretaciones de Diamonds, Promise, Dancing with a Stranger y más. El set íntimo de 13 pistas fue la única presentación en vivo de Sam en 2020. Para acompañar el lanzamiento del álbum, Sam nos presenta Time After Time, uno de los más grandes éxitos mundiales interpretados por la estrella Cyndi Lauper. Nueva música que te trae lo nuevo de Sam Smith y su versión de Time After Time. Si te trae lo nuevo de Sam Smith y su versión de Time After Time, uno de los más grandes éxitos mundiales interpretados por la estrella Cyndi Lauper. La agrupación Vacilos llega con una nueva versión de Cara Luna, uno de los temas más icónicos de la música latinoamericana. Jorge Villamizar, vocalista de la banda, explicó que decidieron regrabar dos de sus canciones más importantes. Darles un sonido moderno sin perder la esencia de estas canciones que al final del día se han convertido en clásicos latinoamericanos. Cara Luna, llega con la participación de otro gran artista. Hablamos del colombiano Carlos Vives. Hay nueva música en tu radio. Vacilos junto a Carlos Vives. Cara Luna. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Los Caligaris es una banda argentina nacida en 1997. Fusionando el cuarteto, el rock, la balada y el ska, sorprenden permanentemente con la exploración artística y musical. En esta ocasión llegan con Saber Perder, una canción originalmente incluida en su álbum Transpirando Alegría, del 2009. Para esta nueva versión cuentan con la participación de la colombiana Ivonne Guzmán y el cubano de Semer Bueno. Llega la versión salsa de Saber Perder, lo nuevo de Caligaris. No es que tengas celos, ni mucho menos esperanza de volver. Si soy todo un caballero, tengo que saber perder. Y me conformo con Saber, que seguís siendo esa mujer. Que aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís. Y me lo suelo al entender, que aunque te sufro en soledad, te dejarán importante en tu felicidad. La artista mexicana Patti Cantú nos trae un nuevo sencillo, mezcla perfecta entre el pop y el trap, acompañada por la cantante argentina María Becerra. Luego de sus exitosas colaboraciones con Roger King, Lola Índigo y Tini, llega en esta ocasión para formar dúo con Patti Cantú. Te presentamos Si yo fuera tú, lo nuevo de Patti Cantú junto a María Becerra. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, me daría las gracias todo el tiempo. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería de todo eso. Pero esto ya fue, ya fue, ya fue. Tú te lo perdiste y yo me salvé de esto. Ya fue, ya fue, ya fue. Con permiso que ya perdí el interés. Una canción, cuatro artistas. Te presentamos Sanga So. El nuevo trabajo que unió al español Abraham Mateo, el cantante, rapero y compositor puertorriqueño Farruko, al productor Obrin y el cantautor nigeriano Dávido. Sanga So es un movimiento de baile africano. Por eso, esta canción cuenta con un video combinando los distintos géneros de estos cuatro artistas, mostrando la danza en diferentes locaciones. Aquí llega Obrin, Abraham Mateo, Farruko y Dávido con esta nueva canción titulada Sanga So. Sanga So. Pero lo que vaya a hacer que me diga, dilo bailando, baby, let's go. Con este Sanga, Sanga So, al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención cuando ella baila, baila. Sanga So, Sanga So, Sanga So, Sanga Sacúdete. Sanga So, Sanga So, Sanga Sacúdete. Ella es tan cargosa, revela otra pieza de lo que será su nuevo disco de estudio, con el que anhelan homenajear sus 20 años de canciones. Ni siquiera entre tus brazos, fue escrita por Rodrigo Manigota en 1998. Y en esta oportunidad llega una nueva versión junto a otro músico argentino. Hablamos del cantautor, músico y productor Coti Sorokin. Hay nueva música en tu radio. Te traemos Ni siquiera entre tus brazos versión 2021. Ella es tan cargosa junto a Coti. Desaparece cuando desapareces Los diálogos con las paredes Los estragos de tu ausencia Oscurece y desapareces Con esta canción, cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney Tus oídos, un paso adelante. Gracias. 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 Gracias.